Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Saludos a mis amigas y amigos de los Estados Unidos que nos están viendo por Canal América, la revolución de la televisión. Saludos a mis amigas y amigos de la República Dominicana que nos están viendo por VTV, Canal 32, de Altís y de Claro. También por TVO, la nueva imagen de la televisión en la República Dominicana. Señores, ustedes nos pueden ver por TVO a las 6 de la mañana, comenzando ahí Canal 58 y 68 de Altís y de Claro. Además, en este momento nos están viendo en toda la República Dominicana, en toda la isla, por el 1-14 de Telecable Wynn y en San Francisco de Macorís por el 3-0-7 de Telenor. No hay para nadie, señores, en la República Dominicana. Saludos a mis amigas y amigos de New York, los Estados Unidos y el mundo que nos están escuchando por la 99.3 FM de frente, la poderosa de la radio de New York, la voz de Dios y por ende la voz del pueblo. Una entrega más de tu programa, La Verdad Hablada, La Verdad Hablada, único. Fernando Mateo, programa producido en vivo por radio y televisión. No hay para nadie contento, feliz, agradecido de Papá Dios y de cada uno de ustedes. Con energía positiva, comenzamos este programa. Vamos inmediatamente a nuestro departamento de prensa. Muchas noticias, muchas informaciones. Prepárense, mi gente de Brooklyn, de Queen, de Staten Island, de Wichete County, de todo Junker, mi gente de Conérico, mi gente de New Jersey. Plato fuerte hoy aquí en La Verdad Hablada. Vamos a tener al presidente de la Federación de Taxistas de Nueva York y vocero oficial, vocero oficial de la campaña a alcalde de la capital del mundo, Nueva York. Primer dominicano que va a llegar a la alcaldía, Fernando Mateo. Nos van a hablar cómo va la campaña, cómo van las cosas. El vocero oficial de la campaña de Fernando Mateo para alcalde de la principal capital del mundo. Señores, eso sería una cosa grandiosa para la República Dominicana. Primer, primer dominicano, alcalde de la capital del mundo. Y por qué no primer hispano, señores? Ningún hispano ha podido llegar ahí al Consejo Municipal de la capital del mundo, Nueva York. Vamos inmediatamente al Departamento de Prensa con Don Jorge, con Don Víctor y también con Alesa. La gran Alesa. Vamos aún inmediatamente. Vamos ya con los titulares. Señores, Alesa tiene los dedos cruzados. Víctor, porque está indeciso en el Senado con los chelitos. Y ya se acaba todo esto en marzo. Si no dan los chelitos, el grito al cielo, señores. Hay que pedir, hay que pedir y ayudar a la comunidad. Vamos con los titulares. Adelante, vamos con los titulares. Vamos con los titulares, visto. Y estos son los titulares del día de hoy en La Verdad Hablada. La verja fronteriza con Haití tendría 190 kilómetros. Se negocia la construcción con dos empresas. Pelegrín Castillo, ve como histórico, el anuncio sobre la construcción de valla en la frontera. Dicen que cientos de pruebas, agravan la situación, de los imputados en caso Pulpo. El gobierno dominicano, reduce desde este miércoles el toque de queda, en la República Dominicana. Hayan muerto a un empresario, que vinculan al hijo, ocupado en el aeropuerto de Punta Cana. República Dominicana, notifica 12 muertes por COVID-19, y 203 nuevos contagios. La pandemia del COVID-19, obligó a 20.000 estudiantes dominicanos, a desertar de las escuelas. El programa COVAX, creado por la Organización Mundial de la Salud, enviará a República Dominicana, vacunas anti-COVID en los próximos tres meses. El gobierno dominicano, dispone de 600 centros, para la vacunación en todo el país. El presidente Luis Abinader, designa al doctor Daniel Rivera, como ministro de Salud Pública. Decomizan más de 65 kilos de cocaína, en el aeropuerto de Punta Cana. La farmacéutica Johnson & Johnson, planea ensayos de su vacuna anti-COVID, con menores y embarazadas. Gary Sánchez, conecta cuadrangular, en la victoria de los Yankees en pretemporada de Grandes Ligas. Codopine, califica el discurso de Luis Abinader, como positivo y esperanzador. Países europeos, amplían el uso de la vacuna AstraZeneca, también a mayores. En El Salvador, el oficialismo arrasa en comicios, a diputados y alcaldes. En Colombia, el presidente Iván Duque, creó un Estatuto de Protección de Migrantes Venezolanos. Estados Unidos, espera hallar áreas de cooperación, con China y Rusia. En Italia, la embajada conmemora, el 177 aniversario de la independencia de la República Dominicana. En Corea del Sur, la embajada conmemora el 177 aniversario, de la independencia de la República Dominicana. En Haití, el presidente Moise, reitera su promesa de combatir el secuestro. Excelente, excelente. Quiero felicitar a ese departamento de prensa, señores. La verdad que noticia de la República Dominicana, de los Estados Unidos y de Taiwán, de Venezuela, del Salvador. Ahí usted tiene una panorámica. Mi gente que no ven, ese grupo de mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, de ahí del Bronx, de Manhattan, de Brooklyn, que no se pierden este programa. Yo le doy un poquito a todos. Aquí no solamente para los dominicanos, eso es para los hispanos en general en los Estados Unidos. Y aquí en República Dominicana, señores, hay muchos venezolanos, hay mucha gente de chileno, muchos guatemaltecos que nos ven aquí en todo el país, en toda la República Dominicana. Señores, ustedes vieron ahí algo que lo pidió en este programa y lo dijo que lo iba a hacer. Él habló que iba a ser un muro. Mi gran amigo que está en sintonía hoy con este programa. Y amigo, por qué no, por qué no, amigo también de nuestro invitado de hoy, Antonio Cabrera Tuli, mi amigo Ramfi Domínguez Trujillo. Amigo mío, personal, se lo he dicho a todo el mundo. Yo fui la primera persona que le abrió los caminos en la capital del mundo, Nueva York, a Ramfi. Él tiene su principio y él fue el primero que habló de hacer un muro con Haití. Y la verdad que gracias también al presidente Abinader, que nosotros le estuvimos diciendo que había que hacer eso, Ramfi llamaba un muro y Abinader le llama una verga. Pero es lo mismo, una verga fronteriza que tendría 190 kilómetros y ya se está negociando la construcción con dos empresas. Eso lo digo nuestro canciller Roberto Álvarez. O sea que se está trabajando fuerte en la construcción del muro que tanto anunció Ramfi Domínguez Trujillo. Y uno que están bailando, bailando y gozando son los vinchos, señores. Los vinchos también han hablado en este país que eso es algo histórico. Ese anuncio que hizo el presidente Abinader de construir esa valla en la frontera para que los haitianos estén en su sitio, señores, porque es un río que nos divide y los dominicanos estemos en nuestro sitio. Yo estoy totalmente de acuerdo y apoyo al presidente en esa decisión de construir, como lo dice Pelegrín Castillo, ese muro histórico. También, señores, cientos de pruebas, dice el Ministerio Público, tiene para el caso antipulpo de la familia de Danilo Medina que acabaron, señores, con esto. El hermano fue una situación bien difícil y se llevaron una gran cantidad de dinero de este país y están todas las pruebas ahí para que el hermanito menor de Danilo Medina, la hermana y toda esa gente que están haciendo cárcel, paguen, paguen por coger el dinero del pueblo. Y lo más importante que este pueblo aquí está pidiendo a la República Dominicana es que vayan presos y que se le quite lo que se robaron, que se le quite lo robado, porque el pueblo necesita, necesita ese dinerito que se han llevado. Señor, señores, estos políticos de aquí de la República Dominicana han acabado con el Estado, señores. Vamos a ver ahora que con este ministerio independiente se puede lograr, se puede lograr de que este país no esté con tanta corrupción. Estamos siempre de acuerdo con lo que decía el presidente Donald Trump, de que este país había que ponerle un paro a la corrupción que tenía el partido de la liberación dominicana. Y yo apuesto, yo apuesto al presidente Abinader de que va a buscar la salida, de que todo ese dinero, miles de millones de pesos que fueron robados por los políticos, se le sea devuelto al pueblo dominicano. Señor, el gobierno reduce, el presidente no escuchó. Ya tenemos que poner aquí este país ya a producir. No podemos llevarnos solamente de esta crisis sanitaria del COVID-19 porque ha producido una crisis económica en el mundo entero y ya este país hay que empezar a aflojar. Ya a partir de este miércoles, el toque de queda va a comenzar a las nueve de la noche y la gente va a tener hasta las doce para moverse de lunes a viernes. Y los fines de semana a las siete y van a tener hasta las diez. Eso fue una sugerencia de nosotros al presidente Abinader, porque señores, los restaurantes, los hoteles, todos los negocios están totalmente paralizados. Ya tenemos que con la vacuna empezar a vivir en este país con el COVID-19, así que felicitamos esa medida del presidente de la República de ya a partir de las nueve de la noche. Ya hasta las doce se puede mover la gente y vamos a empezar, presidente, a abrir todos los negocios, porque hay que crear empleos, hay que ayudar. Por eso me gusta mucho la propuesta de mi amigo Fernando Mateo, que está en defensa de los comerciantes, los empresarios de la capital del mundo, Nueva York. Nosotros que vivimos allí sabemos la situación difícil que tienen los bodegueros, los dueños de restaurantes, con esa paralización que tiene la capital del mundo, Nueva York. Y él viene a dinamizar, es un buen gerente. Ya el mundo, ya el mundo no necesita, señores, lo he dicho siempre. De grandes políticos. El mundo lo que necesita es de buenos gerentes. Por eso nosotros apostamos a Luis Sabinadel, porque era un economista, era un empresario, era un hombre que sabe manejar la finanza. Y por eso ahora apostamos en la capital del mundo, Nueva York, que es un hombre que le puede devolver la confianza, que puede ayudar, dinamizar a los pequeños y medianos negocios de la capital del mundo, Nueva York, porque ha sido un empresario con éxito allí, un gran trabajador que es Fernando Mateo. Por eso nosotros apoyamos y entendemos que podemos hacer historia nosotros los dominicanos, porque no tiene que ser un politólogo. Ya la gente no cree en lo político. Por eso se impuso Donald Trump. La gente cree en el buen gerente, en la persona natural, en la persona de pueblo, que no está hablándole a la gente como esos políticos para engañarlo. Así es que por eso nosotros estamos de acuerdo y tenemos la confianza, la confianza que si Dios y los dominicanos, que somos ya más de 500 mil dominicanos, que estamos registrados casi en todo Nueva York, señores, que es mucho para votar. Nosotros nos empoderamos y nos ponemos todos a apoyar a este dominicano. Podemos dar la sorpresa del 20, 21 y del siglo. Por primera vez un hispano, un dominicano como alcalde de la capital del mundo, Nueva York. Y un buen gerente, un buen gerente, un empresario con tasa y con éxito que todo el mundo conoce lo que ha hecho y la creatividad que tiene Fernando Mateo, que no es un político, no es político, no es lo que va a buscarle soluciones al estilo el presidente Trump y eso y esa política, porque ya la gente igual que yo, yo hago este programa, yo lo hago de manera natural, porque este programa ha llegado a ser el número uno en la capital del mundo, Nueva York, porque es un programa interactivo con el pueblo, con un lenguaje claro, preciso y diciéndoles la verdad sobre todas las cosas. Ya la gente no cree en los políticos demagogos, que hacen promesas para no cumplir. No, no, le gusta, a la gente le gusta que el político le cumpla. Así es que vamos a abogar y vamos a conversar hoy también con otro gran empresario, con TASE, un empresario fuerte que ha hecho historia en la capital del mundo, un hombre que ha hecho a otros, ustedes tienen que coger un grupo de taxistas, señores, y hacerlo millonario. Solamente un hombre con la capacidad, la ideología de mi amigo, de mi hermano, como lo ha demostrado, Antonio Cabrera Tuli, tiene la capacidad de hacer eso. O sea, con ideas, ayudar y ha formado la principal, una de las principales, para mí la principal base de taxis que tiene la capital del mundo, Nueva York, que es High Class. Tiene su taller, tiene, le hizo un salón grandísimo de actividades, que eso es lo que necesita, necesita esos hombres así, tienen que venir a la política, porque ya hay un problema que dice Alan Smith. ¿Cuál es el problema? Oh, que los bienes y servicios en el mundo son limitados y las necesidades son ilimitadas. Y la población, en el año 1943, éramos 3 mil millones, ni 4 mil millones, ahora somos 7 mil millones de personas en el mundo, casi 8 mil, y hay pocos bienes y servicios. Entonces hay que buscar buenos gerentes para que distribuyan eso. Por eso nosotros, vuelvo y repito, aportamos en este país y lo está demostrando que es un buen gerente, que no es tanto un político, que es Luis Sabinadero. Entonces, señores, eso es por ahí, la República Dominicana, 12 muertes del COVID, va bajando mucho el COVID aquí en el país, visto, solamente 12 muertes y 203 nuevos contagios. Ya hay 600 centros de vacunación, se están buscando más. Y el presidente dijo que a partir del mes, llegando a noviembre, tenemos casi ya más de un 60% de la población dominicana vacunada con la vacunación. Y se está trabajando fuerte. Yo dije aquí que los países grandes, los países grandes habían acaparado toda la vacuna y se la pusieron difícil a los países pequeños. Pero tenemos la esperanza, tenemos la esperanza de eso. Señores, también los países europeos, los países europeos amplían su plan de vacuna, amplían los países europeos, han ampliado con la vacuna AstraZeneca y que también ha ayudado mucho a los mayores. Víctor, tenemos un video, tenemos un video de esto, de los países europeos. Vámonos inmediatamente a Europa, porque este programa, este programa, Fernando Mateo, es internacional. Yo tengo un reportero en Europa que siempre me mantiene informado de lo que está pasando en toda Europa. Vamos a Europa, adelante, adelante Europa. Por primera vez en siete semanas vuelven a aumentar ligeramente los nuevos contagios por coronavirus en el mundo. La Organización Mundial de la Salud recuerda que no es realista pensar que se acabará con la pandemia durante el año en curso. Aunque sí con las hospitalizaciones, con cuadros graves y en consecuencia con las muertes. Hemos tenido algunas semanas buenas, estas seis últimas, con noticias positivas sobre el despliegue de las vacunas, pero como también, de la misma manera, todavía vemos esta semana cómo se ralentiza esa mejora y la enfermedad avanza potencialmente en algunos países. Mientras, en el Reino Unido cunde el optimismo, pese a la preocupación por el comportamiento de las nuevas variantes. De hecho, este país ha registrado el menor número de fallecidos en un día desde el mes de octubre. Además, las vacunas están funcionando muy bien en todas las edades. Una única dosis de la de Oxford, AstraZeneca o de la de Pfizer actúan contra los cuadros graves en mayores de 70 años con una reducción de más del 80% de las hospitalizaciones. Todo pese a las dudas iniciales sobre la efectividad de la vacuna de AstraZeneca en las personas mayores. Tras la aprobación de su comercialización por parte de la Agencia Europea del Medicamento, países como Francia limitaban su administración a los menores de 65 años, aunque poco a poco van cambiando de idea. Todas las personas de 50 años o más y las afectadas por comorbilidades, como diabetes, hipertensión o cáncer, se pueden vacunar con AstraZeneca sin límite de edad. Es decir, las de 50 años o más, incluidos los que tengan entre 65 y 74 en su médico de cabecera, en el hospital que sigue su evolución en el caso de los enfermos crónicos y pronto en las farmacias. Los países europeos confían también en la llegada de una cuarta vacuna, la producida por Janssen para Johnson & Johnson, que podría recibir su autorización este mismo mes. Será la cuarta disponible tras las de AstraZeneca, Pfizer, BioNTech y Moderna. Excelente, excelente reportaje, Europa. Vamos inmediatamente a El Salvador. El Salvador, señores, yo sé lo que yo he dicho de este joven Nayib Bukele, ha hecho historia en El Salvador. Ha apresado la gente que se han robado el dinero de los salvadoreños, lo ha metido preso a el presidente y a todo un gabinete entero y lo ha puesto a devolver el dinero que le han robado al pueblo de El Salvador. Y ahora el pueblo de El Salvador, agradecido, le ha dado todos los poderes. Ahora todos los senadores, los diputados, todos son de Nayib Bukele. Vamos a El Salvador, señores, vamos a El Salvador, que este programa tiene geopolítica. Adelante, El Salvador. Todo el poder para Nayib Bukele. Aunque aún no se conocen los resultados definitivos de las elecciones legislativas y municipales que celebró el domingo El Salvador, nadie duda de la arrolladora victoria de nuevas ideas, la formación del presidente Nayib Bukele, ni del hundimiento de los tradicionales FMLN y ARENA. El mandatario, que ha tenido mil y una batallas con el Parlamento y la justicia desde que accedió al poder a mediados de 2019, hizo un llamamiento a la población para rematar lo que a su juicio comenzó con su elección y sus seguidores respondieron en masa. El Tribunal Supremo Electoral le ha abierto un proceso administrativo por saltarse el obligado silencio en la jornada electoral y tratar de incidir en la intención de voto. La jornada estuvo salpicada de incidentes, incluidas supuestas agresiones y restricciones a la prensa por parte de los guardaespaldas de Bukele cuando éste acudió a votar. El mandatario cantó victoria en Twitter y auguró que su formación superará con creces los 43 escaños necesarios para tener la mayoría de la Cámara. Vean lo que yo le digo, señores. Miren ese presidente de El Salvador con su gorra para atrás, natural, pero no hay quien relaje. No hay quien relaje. Usted lo ve, pero el que se pasa de contento, preso. Y todos los ladrones, el que roba los cuartos del pueblo, preso. Y eso es lo que a mí me gusta. A los hombres naturales, el político natural, como ese presidentazo que tiene El Salvador, que ha hecho historia para mí, hay dos presidentes que tienen el porcentaje más grande ahora mismo en Latinoamérica, que es Nayib Bukele de El Salvador y Luisa Binadel de la República Dominicana. Señores, no se puede jugar con los norteamericanos. Ellos le dan tiempo. Ellos te dejan que tú hagas lo que tú quieras, pero cuando te agarran, te aprietan. Eso ha pasado con la familia del Chapo Guzmán. Ya agarran a la coronela y ahora los hijos, las hijas, que estaban metidas en eso del narcotráfico, lo han ido apresando a cada uno de ellos uno a uno. Vamos a ver la hija del Chapo un poco desesperada también, porque también va a ser apresado, al igual que el hijo, por los norteamericanos, que son tardíos, pero seguros. Vamos a ver. ...negocio ni de su casa aquí en la ciudad de Vista, California, y aunque sus palabras fueron contadas, aseguró que tras el arresto de Ema Coronel, tanto la familia del Chapo como la de ella están en comunicación constante y de forma directa y breve, afirmó que las pequeñas gemelitas de Ema y Joaquín Guzmán Loera, María Joaquina y Emily Guadalupe, están bien y hasta sabe a manos de quién van a parar. Yo no quiero comentar, se me hace algo que no tenía que ser, pero pues no, no, es algo que no me incumbe a mí. Pues sí por las niñas, pero prefiero mantenerme al margen. Rosa Isela, de 44 años de edad, nos dijo que recientemente estuvo detenida por autoridades y según ella la mantuvieron hasta tres días bajo interrogatorio. Su versión es que cuando finalmente no le pudieron encontrar nada, la dejaron ir. A mí me detuvieron y sin yo tener nada que ver, yo trabajo derecho y trabajo bien y me acusaron de lavado de dinero sin yo tener nada que ver. Bueno, señores, aquí los americanos no acusan a nadie, por eso hay que andar directo, señores. Y si ustedes han en los caminos malos por el narcotráfico y eso, cosas ilícitas, no liguen sus hijos, su mujer, su familia en ese tipo de cosas, señores, porque es muy penoso toda una familia ahora envuelto en esto del narcotráfico. Señores, ya está por ahí colocándose, como siempre, un gran conocedor, un gran comunicador. Tiró un discurso de barricada para el lanzamiento de Fernando Mateo. Yo no conocía esas cualidades. Lo pasé aquí en este programa, lo pasé entero. Ese discurso que tiró en mi amigo Antonio Cabrera, Tuli, y la verdad que yo me quedé sorprendido con ese discurso, porque es un discurso que nada más lo tiran los grandes políticos. Me recordó al doctor Peña Gómez con ese discurso que tiró Cabrera ese día ahí en Diamond, en el lanzamiento de la candidatura a alcalde de la capital del mundo, Nueva York, de nuestro gran amigo, el empresario Fernando Mateo. Vamos, y hablando de Fernando Mateo, quiero decirle que tiene que venir a la República Dominicana, es un recorrido por todas las emisoras, por toda la televisión, tiene que venir a este programa y todo aquí en la República Dominicana, porque los dominicanos que están aquí inciden mucho con los familiares que están allá en Nueva York. Entonces, él tiene que ser un alcalde del pueblo y tiene que visitar y hablar y mandar un mensaje aquí en el país, en todos los medios, para que voten en la capital del mundo, Nueva York, los dominicanos que están allá. Vamos a comerciales y en breve volvemos con el señor Antonio Cabrera, presidente de la Federación de Tacita. Oiga, fue el sustituto en la federación, fue el sustituto de Fernando Mateo. Fernando no le entregó ese trono a nadie, sino al señor Cabrera, que viene por ahí. Yo lo he nombrado el vocero oficial de la candidatura de Fernando Mateo a la alcaldía de Nueva York. Es muy dura esa mutual, Antonio Cabrera y Fernando Mateo. Vamos a comerciales, vamos a facturar y en breve volvemos con este binomio, con esta mutual, con esta dupleta fuerte, ¿verdad? Y vengo con su vocero oficial, Antonio Cabrera. Vamos a comerciales. Para el mundo, el año 2020 pasará a la historia como un año difícil. Pero nosotros lo recordaremos como el año del cambio. El año en que con todo y mascarilla salimos a votar y decidimos romper con la impunidad, corrupción y desigualdad. Logrando por fin cambiar una justicia secuestrada por una libre de ataduras e independiente. El año en el que logramos que la salud dejara de ser un privilegio, convirtiéndola en un derecho para todos los dominicanos. El año de un turismo en pausa, que reactivamos con más fuerza, más pasión y más compromiso. El año en el que los Pérez Sánchez, al igual que miles de personas, podrán decir vengan a nuestra casa y decirlo de verdad. Esto es solo el principio. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana Sibao Meat Products quiere que disfrutes de un sándwich con el delicioso jamón indubeca y el queso campesino sharp cheddar. La combinación perfecta de sabores entre lo cremoso y lo suave con el sello de calidad de Sibao Meat Products. Más de medio siglo de tradición y calidad haciendo los mejores productos como el salami indubeca, el salami campesino, la línea de salami donfilo, el 100% salami de pavo pavolami y otros más. Por eso te decimos que si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Sibao Meat Products, tradición de calidad. Otro beneficio de Fibra Sina es que Fibra Sina combate la obesidad, te ayuda a adelgazar, te ayuda a bajar de peso. Fibra Sina se convierte en una masa gelatinosa en tu estómago y te quita la ansiedad de comer. Además, absorbe todos los tóxicos grasosos, todos los carbohidratos que en un futuro te van a hacer obeso. Fibra Sina está diseñada para la gastronomía hispana. Es tan hispana como tú. Fibra Sina, la fibra que tu cuerpo necesita, búscala ya. La grasa y la mugre se acumulan rápidamente. Deja de luchar y llama a la policía. Al Grease Police. El desengrasante mágico que limpia casi cualquier cosa. Incluso los que se han horneado durante años. El secreto es la fórmula súper concentrada que emulsiona grasa, suciedad y mugre al contacto. Incluso equipos grasientos de restaurantes no son rivales para el poder de Grease Police. Es biodegradable y seguro de usar dentro y fuera de la parrilla. Grease Police limpia mucho más. Desde azulejos hasta llantas sucias y hasta pintura de aerosol seca. Llama o visítanos online para ordenar una botella grande del concentrado Grease Police con garantía de reembolso por solo $14.99. Ordena ya y duplicamos la oferta. Solo paga un cargo por separado. Dos botellas grandes del concentrado Grease Police con garantía. Ordena ya. Llama al 1-800-987-5370. Así que llama al 1-800-987-5370 ya. A tiempo, mantenimiento y servicio. Un nuevo concepto de servicio en República Dominicana basado en el orden, disciplina y puntualidad. Ofreciéndote una gran cantidad de servicios, entre ellos, instalación y reparación de aire acondicionado, electricidad, inversores, plomería, pintura, fumigación, instalación de cámaras, instalación de alarmas, instalación de cerraduras inteligentes y muchas áreas más disponibles para ayudarte. Llámanos al 809-792-1489. Estamos en la avenida Rómulo Betancourt, número 325, Santo Domingo, Distrito Nacional. A tiempo, mantenimiento y servicio. Pues bien, señores, seguimos, seguimos con este programazo de hoy. Señores, le dije ayer, lo prometido es deuda. Le dije que vamos a tener hoy a ese gran empresario de la capital del mundo, Nueva York, y presidente de la Federación de Tacitas de Nueva York. Y yo le he nombrado ahora el hombre fuerte en el área hispana de la candidatura de Fernando Mateo a la alcaldía. Mi gran amigo, mi hermano. Yo he tenido la oportunidad de compartir con él en su casa, un caballero, su familia, su esposa. La verdad que son pocos los seres humanos que tienen la sensibilidad humana de este hermano, este amigo. Antonio Cabrera, Tuli, qué honor, qué placer, aquí en La Verdad Hablada, para los dominicanos de aquí y los dominicanos de allá, tener al presidente de la Federación de Tacitas, mi hermano y mi amigo, Antonio Cabrera. Qué honor, qué honor. Bueno, tú eres el fundador de este programa, tú eres el fundador que lo ha apoyado. Y la verdad que aquí a ti no hay que hacer mucha presentación. Adelante, hermano. Sí, primeramente, muy buenas tardes y un saludo para todos estos dominicanos que te seguimos a través de La Verdad Hablada. La Verdad Hablada. Y es precisamente por eso que nos hace sentir extraordinariamente. Y oye, Pedro, me siento como nunca. Tú sabes que nunca en mi vida yo me he lanzado a una candidatura de nadie. Porque precisamente esto, nosotros lamentablemente no creemos la mayoría de los políticos. La mayoría de los políticos nada más en subir ahí para ofrecer de todo y no cumplir nada. Y esto es lo lamentable. Yo quiero decirte algo para yo alimentar eso que tú estás diciendo que es verdad. Yo te llevé a Luis Abinadel y nada. Te llevé a Rampi Trujillo y nada. O sea, te llevé al reverendo Rubén Díaz. Bueno, ahí más o menos con el reverendo. Le cogiste pena. Pero la verdad que tú no eres fácil con los políticos, ¿no? Así que tiene que sentirse orgulloso, Fernando Mateo, que un hombre como tú haya tomado esa decisión. La verdad que sí. Pero quiero hablar algo primero, Cabrera, antes de entrar en la entrevista. Te vi haciendo un trabajo excelente con eso de la vacunación de los taxistas. Inclusive conseguiste vacunas y luchaste mucho. Yo te hice un llamado en este programa porque yo sé la calidad humana que tú tienes y tus relaciones. Y yo dije, Antonio, yo quiero que me ayudes para que los taxistas, así como lo usaron en los momentos difíciles, cuando la pandemia y tú sabes la cantidad de taxistas que murieron, que yo espero que uno de los compromisos que tiene que hacer Fernando, que es un defensor de los taxistas, es decirlo a nosotros. Rear y efectivamente cuántos taxistas murieron del COVID-19, que todavía no tenemos un número exacto de eso. Y usted, para proteger a los taxistas, supe que conseguiste, porque estoy aquí en la República Dominicana, que muchos taxistas fueran vacunados. Hablamos un poco de ese plan y cómo lograste eso, Cabrera. Sí, precisamente tú sabes que la situación aquí de la vacuna se ha tornado bien difícil, en donde muchísimas personas, millones y millones de personas se quieren vacunar, mas sin embargo el acceso se ha hecho bien difícil conseguirla. Entonces nosotros, la Federación de Taxistas del Estado de Nueva York, acompañada siempre con nuestro vocero, Fernando Mateo, hicimos toda la diligencia del lugar y conseguimos, oye, una clínica que nada más abre de lunes a viernes. Y conseguimos que abriera sábado y domingo, solamente para la vacunación de estos muchachos de la industria del táctil, sobre todo los taxistas. Y la verdad que fue una jornada extraordinaria. Yo llegué desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, acompañado con Fernando Reynoso, tú sabes, el director de High Class Manhattan, que estuvo siempre asistiendo, y siempre Fernando Mateo también llamándome permanentemente, cómo va la vacunación, cómo va todo. Y fue extraordinario. Una jornada que estamos hablando de más de 500 taxistas solamente un solo día, y ellos no tenían que hacer appointment, o sea, citas. Ellos iban solamente, llevaban su licencia de taxi, hicimos 5 missions, y automáticamente le dábamos acceso. Y no lo bonito del caso, que el objetivo es llegar a vacunar en 7 semanas 15 mil taxistas. Ya estamos llegando, ya estamos aproximándonos a esa fecha. Tú sabes que había un mito, que había un mito de que los taxistas tenían miedo a eso, pero entendieron que esto. Porque fíjate, nosotros decimos que un taxista corre más riesgo que un oficial de policía de la Ciudad de Nueva York. ¿Por qué? Porque un policía tiene contacto directamente con una persona cuando lo va a arrestar. ¿Pero cuánto arresto hace un taxista, un oficial de policía al día? Hace aproximadamente uno y a veces dos, no más que ahí. Pero un taxista monta 10, 12 y 15 pasajeros diarios. Entonces tiene más probabilidad de coger el COVID o transmitirlo si es un taxista asintomático. Entonces por eso nosotros entendíamos que 100% la industria del taxista tiene que estar en primer orden para esta vacunación. Y gracias al esfuerzo que hemos hecho y especialmente de Fernando Mateo, el vocero, se consiguió eso y estamos aceptando todos estos muchachos que están yendo al 85 de West Bend, Moritz High Clinic, hacer este tipo de operativo. Porque de esto se trata de defender la vida de los taxistas, de esto se trata de defenderle la salud. Porque recuérdate que un taxista anda dando un servicio a todas estas personas que trabajan en el restaurante, que trabajan en hospitales, a estos médicos, a esta enfermera. Y más ahora, que estábamos hablando de que el tren, en esos momentos, cuando nosotros llamamos vacunación, solamente estaba trabajando hasta las 12 de la noche. Entonces la industria del taxi era que tenía que estar moviendo a todas estas personas a sus diferentes sitios de trabajo cuando salían de estos hospitales, cuando salían de estos sitios nocturnos que necesitan llegar a su casa. Entonces si ni la guagua ni el tren estaban trabajando, la única industria del taxi que siempre ha dado la mano, amiga, para todos estos usuarios, toda esta comunidad que ha dependido siempre de su transporte, del tren de las guaguas y sobre todo de los taxistas de aquí, de la ciudad de Nueva York. Hiciste algo histórico también, Cabrera. Yo recuerdo cuando comenzó la pandemia hace un año en Nueva York, en el mes de marzo, una situación difícil, un pánico, la industria se paralizó. Y tú hiciste algo que yo reconozco que fue algo histórico, conjuntamente con el reverendo Rubén Díaz. Tú montaste una oficina allá en la base con Jenny Mejía para ayudar a los taxistas a conseguir su ayuda del desempleo y todas esas cosas y arriesgando inclusive tu salud, porque no era fácil en ese momento el contagio. Háblame un poco de eso, que muchas personas desconocen de eso que tú hiciste en ese momento, hace un año, para beneficio de los taxistas y que ayudaste a miles y miles de taxistas hasta que hoy todavía, todavía muchos de ellos que no han podido trabajar y están cobrando el desempleo y la ayuda del gobierno que le dio a la industria del taxi. Háblame de eso, Fernando. Perdón, Cabrera. Fíjate, tú sabes qué es lo que sucede? Que esto por primera vez se le da la oportunidad a la industria del taxi como choferes independientes a colectar. Pero qué sucede? Que ni siquiera el mismo gobierno estaba preparado para llenar este tipo de aplicación, porque normalmente esto existía toda la vida, pero para las personas que trabajan en oficina, que trabajan reportando sus 40 horas semanales. Más sin embargo, cuando nos dan la oportunidad a como choferes independientes para que puedan colectar aquí en la ciudad de Nueva York, nadie sabía cómo hacerlo. Nadie, nadie absolutamente. No sabía cómo llenar una aplicación, que era una aplicación bastante difícil. Te daba aproximadamente un minuto y medio para que tú lo llenes. Si tú no llenaba, te sacaba absolutamente del sistema y tú tenías que esperar el día que te tocaba la fecha y la hora y por apellido. Entonces, esta es una situación que era bastante difícil porque nadie sabía de eso. Nadie sabía cómo hacerlo. Entonces, si nadie tenía la experiencia, entonces nosotros buscamos la ayuda precisamente del referendo Rubén Díaz junto con Jenny. Yo hice un entrenamiento de una semana de cómo se podía llenar esa aplicación y cómo podíamos ayudar a todos estos taxistas que nunca habían hecho este tipo de reclamos. Más sin embargo, llenamos casi tres mil taxistas, dos mil y pico de taxistas. Que si tú te puedes analizar, estamos hablando que cada taxista, lo mínimo que le estaban dando semanalmente era aproximadamente 800 dólares semanales. Si multiplica esto por tres mil, estamos hablando de casi 50 millones de dólares que nosotros le conseguimos a la industria del taxi solamente. A estas personas que no sabían nada qué hacer, estaban en su casa, la ciudad cerrada por completo. Entonces ellos, con los gastos que tenían que seguir pagando su seguro, que tenían que seguir pagando su carro, que tenían que seguir pagando todo su compromiso en la casa para esto. Entonces, verdaderamente se estaban volviendo locos totalmente. Entonces, nosotros despojamos nuestra secretaria, nosotros despojamos nuestra empleomanía para habilitar esta oficina para todos los taxistas. Y oye, ¿qué es lo más importante a guiar? Es que nunca le preguntamos si pertenecía a High Class, si pertenecía a la federación, no importa la nacionalidad, no importa la empresa que trabajaba, no importa nada de eso. Más sin embargo, nosotros le dábamos y le ayudábamos esa asistencia. Y precisamente por eso que hoy tenemos en la industria bastantes personas que se han beneficiado de esto, de la desempleomanía y se sienten orgullosamente satisfechos porque ya pudieron colectar, pudieron llevar algo a sus hogares. Y es precisamente eso lo que nos ha caracterizado toda la vida, siempre. Pero fíjate. Ya me deciste algo, vamos a entrar en materia inmediatamente de lo que, lo más importante de la entrevista que vamos a hablar ahora de Fernando Mateo. Te vi tirando un discurso, me sorprendí, porque en verdad cuando te vi tirando ese discurso y ahí y bregando con la parte política de Nueva York. ¿Por qué? ¿Por qué Antonio Cabrera, una persona que no ha querido incursionar en política ni aquí ni allá, que se ha mantenido siempre en el campo de los negocios, toma la decisión de lanzarse, apoyar a Fernando Mateo a la alcaldía de Nueva York? Vamos inmediatamente a entre materia. Sí, precisamente por esto a guiar. Yo he conocido a Fernando Mateo por muchísimos años y he visto la clase de humano que es él. Y la coincidencia que se refiere a mi persona, él como persona. ¿Por qué? Una persona que si te puede analizar en los años 98, cuando estaba matando más de tres y cuatro taxistas por semana, este hombre voluntariamente, sin haber sido taxista, sin haber conocido nada, sin haber nosotros absolutamente, absolutamente tener ningún tipo de agradecimiento con relación a esto. Y él se entrega al 100% a defender lo que significa la industria del taxi. Consiguió lo que no habíamos podido conseguir ninguno, ni siquiera los presidentes de base, ni siquiera todas las organizaciones que existían, que a todos los taxistas se le instalara una cámara o se le instalara una partición. Y eso disminuyó a un nivel tal la criminalidad y las muertes en contra de la industria del taxi que volvimos a respirar. Muchísimos taxistas salían desde por la mañana pensando en que si iban a llegar nuevamente a su casa porque los asesinatos, los atracos y los abusos que se estaban convirtiendo con esta empresa y sobre todo esta industria era alarmante. Entonces yo vi esto también, que después la situación de los bodegueros también. Fernando no ha sido bodeguero. Entonces todas las personas que van y le tocan la puerta a Fernando Mateo sin esperar recompensa para atrás, este hombre se entrega al 100% para esta situación y esta problemática y entonces encuentra la solución. Y esas cosas como que me motivaron, me llevaron a la reflexión de decir, ¡Wow! Pero si esta persona, no siendo taxista, no siendo bodeguero, no siendo una persona que ha hecho este trabajo y se preocupa por estas industrias, se preocupa por los pequeños comerciantes, por las pequeñas empresas. Imagínate si nosotros lográramos que esta persona llegase a ser alcalde de la Ciudad de Nueva York. ¿Qué no vas a hacer con el poder? Porque sin poder y sin tener ninguna, diríamos, la fuerza política que se necesita, esta persona hace toda esta cosa. Entonces me motivé, me motivé para hacerlo. Y es precisamente por eso es que esta cosa que está pasando en la Ciudad de Nueva York, que mira, recientemente, los fines de semana siempre 6, 7 y 8 muertos solamente en tiroteo, más de 15, 20 y 25 tiroteos fin de semana todos los días, todos los días, no solamente eso. La criminalidad, el abuso. Antes se consideraba ser un oficial de policía aquí en Nacional de Nueva York como un privilegio y un orgullo. Ustedes podían ver que los turistas, cuando venían aquí a la Gran Manzana, lo primero que trataban de buscar era tomarse una foto con un oficial de policía. Más sin embargo, hoy en día le echan agua por la cabeza a estos oficiales de policía, le faltan el respeto, todo. Entonces esta es una ciudad que nosotros merecemos mucho respeto, que no solamente esto, que nosotros necesitamos seguridad. Aguiar, si tú te pones a analizar, por Dios, ¿cuándo en la vida? ¿Cuándo en la vida? Ni siquiera por la imaginación tú ibas a pensar que la quinta avenida le iban a vandalizar esta tienda, romperla, llevarle de todo. Pero no solamente eso, en el bron, en todas las partes. Estos pequeños comerciantes con tantos esfuerzos y sacrificios que han hecho para levantar su negocio que hemos tomado 20, 25 y 30 años para nosotros echar adelante. Y en una sola noche vienen todos estos delincuentes y nos rompen todos los negocios. La licorería, lo estamos hablando de los negocios, las joyerías. Estamos hablando todos los, la compañía de telefónica, de teléfono, todas rotas. Oye, la farmacia, toda desbaratada. Entonces nosotros decimos, ¿y quién nos responde? Nadie. El alcalde no hizo nada. Y nadie hizo nada. Los políticos tampoco salieron a defendernos a nosotros. Entonces nosotros necesitamos una persona como Fernando Mateo. ¿Tú sabes por qué? Porque él ha sido pequeño comerciante. Él ha sido una persona que ha sabido lo que significa levantarse a las 4 de la mañana e irse a las 12 de la noche en un negocio. Pero los políticos, los políticos nunca han tenido negocio. Los políticos nunca han sabido lo que es ese sacrificio. Usted trabaja 12, 14 y 18 horas en una bodega, en un supermercado o en un restaurante para saber lo que significa el sudor. Y es precisamente, nos lo desbarataron, los seguros no cubrieron porque decía usted tenía que tener un seguro de vandalismo. Cabrera, Cabrera, un momentito, Cabrera, que me está diciendo nuestro Master Control, Víctor Jiménez, que tenemos que facturar y volvemos porque quiero que tú me hables cómo anda esa candidatura. La gente está preguntando que cómo anda, cómo está Brooklyn, cómo está Queen, cómo está Estatal Island, cómo va la candidatura de Fernando. Aquí nada más se habla de eso, que Fernando Mateo va a ser el próximo alcalde de Nueva York. Entonces, ¿quién más que tú para que nos diga cómo anda esa campaña? Déjame facturar, déjame facturar, por favor, porque si no me quitan el programa. Vamos a comerciales. Ok, ok. Ella se prepara para su cita de esta noche. Mi amor, hiciste la reservación para esta noche. ¿Quién dijo que no existe la pareja perfecta? Indubeca Premium Hand y queso cheddar campesino. Una combinación perfecta de sabores, entre tonalidades suaves y cremosas, que solo se consiguen con el punto exacto de madurez. Con el sello de calidad, Sibao Meat Products. Y recuerda, si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Para el mundo, el año 2020 pasará a la historia como un año difícil. Pero nosotros lo recordaremos como el año del cambio. El año en que con todo y mascarilla salimos a votar y decidimos romper con la impunidad, corrupción y desigualdad. Logrando por fin cambiar una justicia secuestrada por una libre de ataduras e independiente. El año en el que logramos que la salud dejara de ser un privilegio, convirtiéndola en un derecho para todos los dominicanos. El año de un turismo en pausa, que reactivamos con más fuerza, más pasión y más compromiso. El año en el que los Pérez Sánchez, al igual que miles de personas, podrán decir vengan a nuestra casa y decirlo de verdad. Esto es solo el principio. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana Hola, soy el Dr. Polanco y quiero hoy darles las gracias por el apoyo rotundo que le han dado a Fibra Sina, la fibra que tu cuerpo necesita, la fibra de la familia. Hoy le presento parte de la familia Fibra Sina. Tenemos antidiarréicos, antialérgicos, antigripales, antiácidos. Medicina para los niños, los adultos, los ancianos, para toda la familia. A partir de hoy, pide guardián. El guardián de tu salud, tan hispano como tú, en tu supermercado, en tu farmacia, en tu tienda favorita. Guardián, único en su clase. A tiempo, mantenimiento y servicio. Un nuevo concepto de servicio en República Dominicana, basado en el orden, disciplina y puntualidad, ofreciéndote una gran cantidad de servicios, entre ellos, instalación y reparación de aire acondicionado, electricidad, inversores, plomería, pintura, fumigación, instalación de cámaras, instalación de alarmas, instalación de cerraduras inteligentes, y muchas áreas más disponibles para ayudarte. Llámanos al 809-792-1489. Estamos en la avenida Rómulo Betancourt, número 325, Santo Domingo, Distrito Nacional. A tiempo, mantenimiento y servicio. Presentamos el Cool Turtle, el adaptador ultra cómodo para máscaras que crea un espacio protector, fresco y transpirable, entre tu máscara y tu rostro. Simplemente deslízalo debajo de cualquier máscara e inmediatamente sientes el refrescante aire que rodea tu rostro. El diseño ergonómico, suave y cómodo de Cool Turtle reduce inmediatamente la fricción de la máscara, lo que te permite respirar y hablar cómodamente. Ahora puedo respirar. Con Cool Turtle, no más sudor. Es como si no tuviera una máscara. Llama ya y obtén no uno ni dos, sino tres Cool Turtles por solo 10 dólares. Ordena ya y te enviaremos dos Cool Turtles más gratis. Sin cargos, absolutamente gratis. Además, puedes obtener un paquete de 10 máscaras faciales de cuatro capas. Solo paga un cargo por separado. Esta oferta no está disponible en Amazon. Obtén el verdadero Cool Turtle ya. Llama al 1-800-921-3420. Así que llama al 1-800-921-3420 ya. Seguimos, seguimos con esta importantísima entrevista con el vocero oficial de Fernando Mateo. Señores, Cabrera, el otro día vi una bomba de gasolina de la 176 West, donde iban todos tacitas a comer ahí, que llegó un tipo, tres tipos armados y atracaron a todo el que estaba ahí en esa bomba de la 176 West. O sea, la delincuencia no está fácil en Nueva York. Ahora bien, la gente me está preguntando ¿y por qué es que va Fernando Mateo? Va por los demócratas, va por los republicanos. Porque la gente está muy disgustada con los demócratas y el alcalde, el gobernador y está buscando sangre nueva en lo político de Nueva York. Explícame cómo está la candidatura de Fernando Mateo a nivel del partido republicano, cómo están las cosas en los diferentes condados. Háblame de eso tú y que la gente está desesperado para que tú le informes cómo anda la candidatura. Adelante, Fernando. Adelante. Adelante, Antonio. Mira, precisamente eso. Tú sabes que normalmente los partidos en todas las partes ven la posibilidad de un ganador, de una persona que es la que puede representar y la que tiene la posibilidad de lograr las aspiraciones que en este caso están tratando de lograr. Por ejemplo, el partido republicano. Se reunió los presidentes de los partidos, sobre todo del partido republicano, en Bronx, en Brooklyn, en Queens, en Staten Island. ¿Y tú sabes qué pasó? Que tuvieron una entrevista por cada persona que está aspirando a hacer la posición de alcalde de la ciudad de Nueva York. Entrevitaron, en este caso, tres candidaturas que tiene el partido republicano. Y de los tres que entrevitaron, oye, Bronx unánimemente votó a favor de que sea Fernando Mateo, el alcalde de la ciudad de Nueva York. Pero después lo hizo el Bronx. Bronx también, el presidente del partido y el comité, votó 100% a favor de que sea Fernando, el próximo alcalde. Pero de Queens pasó lo mismo. Votó el presidente y el comité a favor de que sea el presidente del condado de Queens. Votó a que sea Fernando Mateo, el que sea el candidato a ellos. Estamos hablando de que en Brooklyn también han votado un 50% a que sea Fernando Mateo su candidato. En Staten Island fue la única parte que todavía no votaron a favor de Fernando Mateo para que sea el representante ante el partido republicano. Pero tú sabes que lo más importante de esto, que ya los otros no tienen ningún tipo de probabilidad. En poca palabra, eso es como si tú aspiraras a la presidencia por el PRM y el partido completo se unifique y vaya y seccione y diga a guiar no va a ser el candidato. El candidato va a ser Antonio Cabrera. ¿Qué tú buscas ahí? ¿Verdad? Porque ya tú no tienes el apoyo del partido. Tú no buscas nada. Tú eres dueño de este canal. Tú sabes que a las menos cinco me llevan y te dieron a ti hasta las ocho. Nos dieron un minuto más. Manda un weisai ahí porque la parte que corresponde al canal, Joles Rodríguez, me dice no, porque ese es socio mío, Antonio Cabrera. Así que ya tú sabes, tenemos un minuto. Adelante, Antonio. Mira, si una persona necesita ver el crecimiento, si quiere caminar seguro por la ciudad de Nueva York, si quiere que se reabran todos estos pequeños negocios que han cerrado totalmente, si todos los restaurantes quieren nuevamente renacer de nuevo, si todas estas personas quieren andar libremente como se andaba. La ciudad de Nueva York antes se estaba considerando de las 25 ciudades más seguras del mundo, Nueva York era uno y esto se perdió ahora mismo con esta administración republicana. No importa que usted sea demócrata, no importa que usted sea republicano, el 3 de noviembre usted tiene que ir a la zurna y votar por Fernando Mateo. Es la única persona que nos garantiza. Oigan bien, la tranquilidad. Usted no hace nada con tener la mansión más grande, no importa donde usted tenga, si usted no puede dormir tranquilo porque en cualquier momento se la van a inundar y se la van a romper y le van a robar todo lo que usted tiene. Y eso no es lo que necesitamos. Nosotros estamos por todas ustedes y Fernando Mateo es la única persona que nos garantiza, nos garantiza el bienestar, el desarrollo y una economía segura aquí en la ciudad de Nueva York. Así es que Fernando Mateo es su candidato. Gracias Antonio, excelente, excelente, la verdad que necesitamos montar ese logo como tú lo dijiste y yo le despido, sean felices en oro, vivan en paz, sin envidia ni egoísmo. Arriba, a votar por Fernando Mateo. Bendiciones. Gracias. Bendiciones.